Música 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 Uff, me dio un lagazo ahora Un desodorante Me siento indignado, me están diciendo No se puede, no se puede Ahí otro güey aquí Pero dame a mi, a la silla no me voy Ok, fui usted con él Ya me tengo oprimado la poción Y me pongo desodorante Porque vuelo bien ok Spider, madre de mí ¿Te das cuenta que el lugar del Spideron se llama el Daily Bugle Pero el lugar donde el aria se llama el Clarín ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡En la grieta! ¡Vamos! ¿Eso era necesario? Ven acá abajo, vi Acá abajo, ven ¿Estos vatos de aquí no los puedo bootear? Sí, pero no es recomendable, ven No es recomendable por la poderes palma ¡Ah! Son bóvedas ¡Vamos de aquí! 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 ¡No, amor! En la montaña de enfrente, en la montaña de enfrente, agáchate Vámonos, 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 te dolesa Como quiera nos van a venir siguiendo Si, pero ya sabemos de donde vienen, no es la ventaja Vamos a avanzar de momento a la zona El peor fue que no los vi, estaba tan entretenido buscando gente abajo que no me enfoque en arriba o enfrente de nosotros Estaba en aquella montaña, para que te pongas el dedo, por si siguen ahí Sí, siguen ahí Búscales el ángulo, no dispares Acabemos a gustos Sí, alcancé Ya con eso no me vieron, les voy a dar desde aquí adentro No se lo lleve En serio, ¿verdad? ¿permitiste que se lo llevara? Aguas Más Te lo ganaron, ¿verdad? No Podría ser de donde vino Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven a los arbustos Ya lo vi Tienes con que cuidarte Sí Perfecto, deja a los que salgan entre 10 minutos El de acá ya lo mataron Búscalo sin salirte de los arbustos, güey Y nada más cuando escuches pasos Estás al pendiente Los dos de arriba ya regresaron Yo al de dorado, tú al de modado, ¿ok? Listo Espera, espera, espera Ah, espérate, no, va, no Una mejor Sí, deja a los que bajen, deja a los que bajen No, no, está el de dorado ¡Nedi! ¡Que no lo rebante! Ahí, 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 ahí Se la llvan Déjalos, déjalos Están, están dentro de la zona ¿Ya no tienes balas de sniper? Sí ¿Cuántas? 18 Ay, me dice todas las que tenías, ¿verdad? Ay, yo tengo 3, pero pues Ya tenemos que quedarnos aquí Van a regresar una tercera vez ¿A dónde vamos a ir, güey? Mira, bájate, bájate, bájate Bájate la montaña Vamos a rodearle por acá Mira, aquí hay snipe Ya bueno A lo mejor hay balas ahí Ven, ven, ven Te dije que estábamos bien Yo soy un manco de lo peor, hermano Así que si vienes acá a esperar jugadas pro Te vas a ir decepcionando Si vienes a buscar fails y risas Y buen cotorreo Ok, estamos bien Hey, qué onda mi gente Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Te recuerdo que te puedes suscribir Y darle like Es completamente gratis Y apoyarías mucho el contenido Bien, te dejo con lo que sigue Su máquina Me darle a este modo por cenar tan rápido Este, mamá, güey, es digestión Que se desclamado y ahorita salgo yo Espero que no Me siguen afuera los vatos A ver, se fueron por mi patio Pinches vatos que me desbladen la casa ¿Qué dices? Pinche info, Navid Ándale De por sí las casas no son tan chidas Y estos datos es malándomela Se fue el culo Sí, se fue el culo Ya, murió Murió, lo mataron, güey El viejo Como quiera eres nivel 9, digo Vamos a ver qué más conseguimos por aquí Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Por mí, que coman mierda y muera Dice, las diarias son fáciles Dan 15k de experiencia diaria Dice, que huevo Dice, que huevo ya Primera de aquí La lleva a la segunda Es eso, güey, eso Es simula Mira, hasta Julio Pro te puede decir Verdad que las misiones de ahora Dan menos experiencia que las de antes Que daban como 30.000 por misión Hasta el mismo te puede responder Que sí Bueno, ya tuvimos la siguiente ¿Te acuerdas el güey que matamos De dos headshots seguidos Que tú le quitaste el escudo No, yo le quité el escudo Y tú lo mataste Ah, sí Ese se puede ver Dice, jaja No soy tan bueno Pero sí Sí le sé Todos lo sabemos Yo también le sé Pero no soy tan bueno Ya lo vi Mata Fíjate que esa de punto rojo Te favorece más Porque Es más como la de los Jugoshooter Ghost Recon Counter Strike Y Call of Duty Y Call of Duty Fuck Este güey Me la anda jugando De Muérete 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 Dice Dice Ay güey Dice Dice, uy que tiro, jaja, ya vengo Dice, uy que tiro, ya vengo Ya te vi hijo todo Más esta resuelva Mira ya no se puede entrar en tus enemigos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Esto Quiero que nos vean juntos y digan que bien como el perro Oye Viker si cachas las troyanas, las galletillas que son copia de las emperador Si Tienen mejor publicidad ¿Mejor publicidad? Es que meten anime ellos Mmm Jeje, ya cuando metes anime ya estas en terreno Chinga la madre, por la puta planta no me dejo ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!